MiPet es un proyecto que viene enfocado a los animales de compañía y lo que viene a ser es un ERP para los centros de las protectoras y las perreras. Es decir, es una herramienta de gestión con la cual ellos puedan optimizar todo el tiempo que utilizan hoy en día para gestionar sus animales o publicarlos en internet o repartir la faena entre los diferentes voluntarios que trabajan con ellos. Hoy en día, si queremos buscar un perro por internet, sobre todo para adoptar, no encontramos información en internet. Todo lo que tenemos son anuncios desactualizados, con poca información. Entonces, lo que viene a buscar MiPet es esto, es el poder tener una información actualizada y algo centralizado donde se puedan ver todos los animales de toda España. La clave de todo está en ser la base de datos. Estar en el programa de Ayud nos ha hecho dar pasos de gigante en el proyecto ya que hemos aprendido cómo dar forma a una idea y toda la metodología que se lleva a cabo hasta poder hacer de algo muy intangible algo bastante más tangible. Nosotros empezamos siendo como un marketplace puro y duro donde un ofertante podía ofertar cualquier animal y un demandante podía demandarlo sin discriminar si venía de un criadero o de una protectora. Entonces, a raíz del programa de Ayud, validamos unas hipótesis y vimos que eso no podía ser posible y nos fuimos del lado de las protectoras y de las perreras. El equipo está formado por Javi y yo. Yo actualmente estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas aquí en la Pompofabra y soy el lado más business y el lado más loco a la aventura. Y Javi es como el sabio emprendedor que le llamo yo. Ha estado en el mundo de las startups durante 10 años trabajando y siempre en el lado de la informática, es decir, aporta el lado del programador que me falta a mi perfil, consolida, por así decirlo, mi locura de querer hacerlo todo súper rápido. A mí me gustaría perfeccionar más el lado de la programación, pero bueno, como estamos Javi y yo, eso se puede solventar con él. Y lo que sí que nos obsesiona bastante es el hecho de que nos gustaría tener más facilidad para encontrar financiación, ya que nos está siendo bastante difícil. Lo que nos obsesiona por mi lado, estoy hablando en primera persona, es que me gusta hacer las cosas muy rápidas, evidentemente bien, pero muy rápidas. Entonces, eso es la principal obsesión que tenemos, que queremos hacerlo, o sea, queremos mañana mismo ya tenerlo todo montado, pero bueno, tengo a Javi que es mucho más perfeccionista y va con más pies de plomo y bueno, esto va a ayudar también, otra vez, contrarresta mi parte de vamos allá, vamos de cabeza sin mirar atrás. La idea del proyecto es que de aquí a un periodo de 5 o 10 años es que todas las perreras o protectoras utilicen nuestra herramienta, por así decirlo, y crear algo supercentralizado donde cualquier persona de España, desde cualquier punto de España, pueda ver qué perros hay en adopción en cualquier punto de España. Y así pues la oferta de los animales en adopción sea mucho mayor que la existente ahora, o se dé a conocer. Y algo que en sí que nos gustaría hacer de aquí 5 o 10 años es hacer otro modelo de negocio enfocado a la interactividad de las familias con los perros. Es que ya, si me entras la risa de esta floja. No, 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 no. Ay. Otra vez, ¿vale? 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 ¡Gracias!